Hola, hola, buenas tardes. Estoy en la zona telera en Plaza Isla. Espero que les agrade este bonito video de la nena Vlogs. Es un recorrido aquí por Plaza Isla y pues gracias a Dios, ¿verdad?, por darnos la oportunidad y pues gracias a Dios por un día más de vida y que, pues miren, esta jovencita hace sus artesanías aquí. Está tejiendo, ¿ok? ¿Qué vas a hacer, amiga? Pulsera. Una pulsera. Miren, qué bonito trabajo de la artesanía. Ella está tejiendo una pulsera. ¿Eres de Chiapas o de dónde? Sí, Chiapas. De Chiapas, ¿ya miraron? Ella es artesana. Todo lo que hace aquí está. Todo esto, ¿ok? ¿Mande? Ah, miren qué bonito, ¿ok? Es una artesana que viene a vender aquí a la zona hotelera. Bueno, voy a hacer el pequeño recorrido aquí en Plaza Isla de la zona hotelera. Voy a avanzar, voy a caminar un rato. Bueno, aquí le dicen, oh, Isla Dorada. Ahí dice Isla Dorada. Bueno, estoy aquí en la Plaza Isla. Es una plaza muy bonita. Es una plaza muy bonita. Es una plaza muy bonita. Y siempre que vengo me gusta dormir acá. Hacer un pequeño recorrido. Aquí es Cancún, Quintana Roo. Es un lugar, bueno, ahí dicen Isla Dorada. Y ahí en la que sigue, pues, es Plaza Isla. Y, pues, ya empezaron las decoraciones de Navidad. Ya empezaron, este, pues, a llegar un poco de turismo. Y aquí es un lugar que viene la gente a, pues, a pasear porque estamos cerca del mar. Estoy aquí como a cinco minutitos al mar. O sea, ya va, este, el del mirador. Pero ahorita estoy aquí en la isla. O sea, aquí voy a entrar igual a unos pasos. Estoy aquí al mar. No, no tengo que caminar tanto, pero aquí no es para que uno se pueda enterar a bañar. Sino es solo, pues, si quieres un paseo por el barco o un paseo por el lancha, pues, ya. Pues, ya quitaron la rueda esta de la fortuna que estaba. Miren, ahí está ahora. Antes la tenía aquí, de este lado, pero, pues, ya no está ahí. Ya la quitaron. Ahora está en Isla Dorada. Bueno, voy a avanzar. Y les voy a ir haciendo el pequeño comentario de lo que estamos haciendo en Iscamillo. Pues, seguimos, este, pues, tratando de juntar el dinero para nuestros niños, para los reyes. Y se está dando la oportunidad, pues, de, entre más, este, tengamos el apoyo, pues, nos va a ir mejor a los niños. Se les va a dar más juguetes a más niños, pues. De hecho, ya me mandaron una lista de Coatlastecoma, de cómo ya está la, este, cómo ya está el lugar ahí de los niños que van a, este, a recibir sus juguetes. Eso es poco a poco, lo que vamos, este, haciendo. Y entre más, este, tengamos la oportunidad de, de seguir apoyando, pues, pues más vamos a poder seguir dando juguetes. Entonces, somos, este, bueno, nuestro proyecto se llama Por Amor al Prófimo y Por Amor a mi Pueblo. Es un proyecto muy bonito que es de ayudar, de apoyar. Bueno, ustedes han mirado y que, pues, hemos dado despensas, que hemos dado apoyos a personas que necesitan, cuando necesitan, un, este, pues, para una operación, una silla de ruedas, una andadera, este, dinero, ¿verdad? Pues, nuestros suscriptores han apoyado económicamente, de acuerdo a, como, su economía, ¿verdad? No es, este, pues, como quisiera uno. No vamos a pedir lo que no se puede. Y, pues, gracias, gracias a Dios y gracias a nuestra gente que siempre, pues, nos da un poquito de lo que tienen, ¿verdad? Porque, como dijo una, una persona cuando recibió su despensa, dijo que, pues, ellos hasta se quitan un, un taco, ¿verdad? Por ayudar a nuestra gente y, como se dice, pues, tenemos que agradecer, tenemos que valorar esa gran ayuda que nos dan. Todo eso lo que es el gran corazón de nuestra gente, el gran amor que sienten a nuestro pueblo y a sus alrededores de Iscamilpa, de Guerrero Pueblo. Bueno, aquí es la, aquí es la Plaza Isla y, como les digo, voy a caminar así. Y, bueno, aquí es este, a unos pasos ya está el mar. Y, eso es lo que, lo que quiero que vean y que, pues, que disfruten por medio de este video. Porque, pues, no lo hago como les digo, es mi vida cotidiana. Y, pues, gracias a los bonitos comentarios que nos hacen, que, pues, es para, pues, para mostrarle que en nuestro país, México, tenemos muchos lugares hermosos, ¿verdad? Y que debemos de valorar, de cuidar y visitar. ¿Sí, todavía? Sí. Y, este, y, bueno, vamos avanzando. Me dijo el joven que no es, que no sé, que son padres, no lo entendí, pero, bueno. Este, voy, voy a caminar hacia el mar, así, que les digo que estoy a unos pasos. Y en esta Plaza Isla, pues, hay de todo, ¿verdad? Para, pues, joyería, ropa, este, comida, lunches, para hacer un recorrido. Y, este, y, pues, ahí está el mar, en unos pasos. Ajá. Entonces, por eso es que les voy a mostrar aquí donde está el mar, para que vean que sí es verdad. Y, ahorita no, no es, no está el fuerte, fuerte el sol, ¿verdad? Está un poquito nublado. Ha estado lloviendo por ratos. Y eso es bonito, porque refresca. Pues, así como les vengo comentando, que estamos en el proyecto de Por Amor al Prójimo y Por Amor a mi Pueblo. Ya están decorando para la Navidad, ya están poniendo las series, ya está muy pronto la Navidad. Ya está, ya está, ya está a unos días de ser 24 de diciembre, que festejamos el nacimiento del niño Jesús. Y, pues, ya, ya llegué a donde está el mar. Para que ustedes disfruten y vean que sí es, es, este, la brisa, como llega de, pues, todo lo fresco del mar. Y, pues, las decoraciones que hacen aquí, como observan, aquí está la Catrina. Y aquí están todos los restaurantes de comida, todas las lanchas, si quieren hacer un recorrido, el bar, donde está allá. Bueno, ya está. Hora cuarenta, dos mil pesos, una cuarenta, ¿cuántos? Dos mil, no, por los dos, se los dejó de su precio. Cierra en la fiesta. Ya les estoy incluyendo el impuesto de Pueblo y en realidad son los tres mil pesos. Están cobrando dos mil pesos por el hora y media de paseo. Ya oyeron, mil cuatrocientos, pero por un recorrido de una hora y media, o una hora y veinte minutos, les cobran dos mil pesos. Y aquí están los restaurantes de comida, de lo que decían, comida mexicana. Pues aquí haciendo el pequeño recorrido, espero que les agrade, estoy aquí en Plaza Isla, un lugar muy bonito, muy tranquilo, pues igual escuchas todo tipo de música, pero yo estoy haciendo el video nada más para que observen. Aquí la, dice que es un lago, el joven, donde les hace el recorrido a las personas, donde pues quieren pasear aquí por el Manjares, Manjares se dice, y pues estaba escuchando que cobra dos mil pesos por el recorrido de una hora y media. Bueno, aquí como es zona turística, pues así de caro cobra. Y eso es, pues su trabajo, porque es, pues tienen que pagar todo lo que tienen, los impuestos, todo lo que se gasta en la lancha, no sé, que lleve, ¿verdad? Si díselo, gasolina, no se va a hacer. Pero bueno, ahí están convenciendo a las personas de hacer un pequeño recorrido, aquí, pues vienen de todo, y como les digo, a la orilla del mar, ¿verdad? Igual te enredan motonetas o motos ahí dentro del agua, porque es un recorrido. Y es lo bonito de aquí. Espero que les agrade este pequeño video, que lo hago con mucho cariño, mucho amor, y seguimos aquí, en lo mismo, ¿verdad? En mi vida cotidiana, en el canal de la Nena Vlogs. Y pues espero que se suscriban con Marcela Jiménez Bernabé, la Nena Vlogs, y Cocinando y Recordando con Francis Vlo. Pues seguimos, seguimos, vamos a hacer otro video, desde el mirador de los delfines, donde empieza todo lo que vi. Me voy a seguir caminando hacia este lugar, pues para que sigan observando nuestro video. Que nuestro país, México, tiene lugares muy hermosos. Y que nos sigan visitando las personas de todas partes del mundo. La verdad, si vienen de todas las partes del mundo, aquí a Cancún. Aquí ya es Cancún, Quintana Roo. Y anteriormente, pues les dije que fui a Playa del Carmen, pero aquí es Cancún, Quintana Roo. Bueno, se escucha música por todos lados. Y, miren qué plantas tan bonitas. Son de madera. Las macetas son de madera. Bueno, aquí para el traje de baño. Ropa de playa. Aquí es una fuente. Aquí es una fuente. Donde la gente se viene a tomar fotos. Voy a seguir avanzando. Hacia allá. El otro extremo. Donde hay más tiendas. Bueno, aquí está el acuario. Ahí está el acuario. Igual está muy bonita el acuario. Ya entré donde los delfines. Como estás en su presentación. Ven, ahí se dice la vista hacia Laguna y los delfines. Ahí está. A todo esto hacen un evento muy bonito. Se exponen ahí. Hacen su trabajo los delfines. Algo muy precioso. Es admirable. Esos delfines. Es como bailan. Como hacen todo. Su ejercicio. Su presentación. Que pues los enseñan, ¿verdad? Los preparan para hacer todo eso. Y voy a hacer, siguiendo este recorrido. Aquí en Plaza Isla. Pues bueno, mis familiares conocidos. Amigos paisanos y suscriptores. Espero que les haya agradado este video. Espero que estén bien con su familia. Aquí en este mes de diciembre. Se la pasen de maravilla. Compartiendo el amor. Pues sobre todo el amor. La unión de la familia. Que siempre, siempre. Pues estamos muy bendecidos. Porque ahorita pues estamos disfrutando libremente. Ya no es como anteriormente, por lo que pasó de la pandemia hace dos años, ¿verdad? No teníamos la libertad de andar en todos los lugares, disfrutando la belleza de México y la belleza de nuestra gente. Que vienen de muchos países, de muchos lugares, a visitarnos. Gracias porque les gusta venir a nuestro país, a conocer sus culturas, sus lugares hermosos, que también hay lugares más, que es como Chiapas, Oaxaca, Los Cabos, Veracruz, Acapulco, Guerrero, o sea, Guadalajara. Hay muchos lugares que nos falta conocer y recorrer. Pues yo voy a ir conociendo poco a poco, ¿verdad? Porque pues para salir hay que tener la economía, hay que el tiempo, la disposición. Y pues siempre, siempre vamos a estar echándole ganas a todo lo que hagamos. Como les digo, cuando tú haces las cosas con amor, todo te sale bien. Pero siempre, siempre hay que estar con la sonrisa en la boca. Es lo que nos hace sentirnos felices y demostrar ese gran amor que sentimos a la vida, que Dios nos da, la salud, un techo donde vivir, un trabajo y alimento que llevarnos al hogar. Y todas las personas que salen a trabajar, que pues siempre Dios los bendiga, que los proteja. Sé que tenemos que trabajar todos. Pues saludos a mis hermanos que están en Chicago, Illinois, a mi hijo Pedro, a toda la familia, a los conocidos, paisanos, seguidores del canal de Marcela Jiménez Bernabé, La Nena Vlogs. Y bueno, que Dios los bendiga en cada momento de su vida y que siempre, siempre hay amor. Pues ya, ya estamos a unos días del 2023, ¿verdad? Ya no más diciembre y ya viene otro año más, gracias a Dios, 2023. Y pues ya, ya casi llego al lugar donde voy a entrar. Les estoy mostrando un poquito aquí de la plaza Isla, donde viene mucha gente a pasear. Bueno, saludos a toda nuestra gente, abrazos y besos para todos. Que Dios me los bendiga. Seguimos mostrando un poquito de nuestro país, México. Vean qué bonito, qué bonito está aquí. Así, ya vieron, qué bonito. Bueno, hasta pronto, que Dios me los bendiga. Abrazos y besos para todos. Gracias. 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 Gracias.